Este prostíbulo que no es un prostíbulo, pero bueno, lo tratamos como un prostíbulo, ¿no? Gente, ahí está. Pero bueno, todas estas cosas que me pasan a mí, nada más, Dios mío, que me persiguen los fantasmas, gente. De verdad que me voy, que me voy de aquí. Por ahí no hay puerta trasera, me voy, gente. No puedo hablar aquí con un fantasma al lado, de verdad, me persiguen los fantasmas. Gente, que antes que nada les quiero mandar un saludito a Reina Rosa, que me lo iba pidiendo desde hace un mes y yo, pues, no me acuerdo, ¿no? Pero, gente, la verdad que si me pide que os mande un saludito, yo os lo mando cuando me acuerde. Que no tengo ningún problema, ya ves tú. Y nada, gente, el vídeo de ahora es importante, ¿vale? Vamos a comparar un poco los precios porque lo han bajado los precios de los animales, lo que es en la venta, ¿no? Al vender los animales le han bajado el precio drásticamente, gente. Estoy muy triste y me voy a dar de nuevo el arco. Así que ahora os explico un poquito por lo harto y nos vemos por allí. Hasta ahora. Gente, voy a ir a por el Puma, mira. Voy a cazar un Puma de 3 estrellas y voy a cazar un P de los que valían 7 pavos, ¿vale? 8, no me acuerdo cuánto valían. Y vamos a mirar porque creo que han rebajado su precio, ¿vale? Al venderlo. Así que voy a coger un Puma, un PES y nos va a mover directamente en el carnicero. Tengo que decir que sí, que sigue estando el Puma en los mismos sitios. Pero es eso. Quiero saber si han rebajado el precio porque me he enterado que sí. Me ha dicho un suscriptor o un colega mío que sí. Así que voy a mirarlo, a ver cuánto lo han rebajado y ahora nos vemos, máquina. Por cierto, he notado que sí, hay muchos más NPC y muchos más carros, pero sigue habiendo errores de servidor. No sé, ya hablaré más profundamente sobre esta actualización. Pero antes que nada, vamos a ver si funciona lo que siguen siendo los trucos y el dinero que nos siguen dando. Hasta ahora. Ay, Dios mío. Bueno, gente, voy a vender Puma. No vea la que he tenido que liar. Si supiera y la que he tenido que liar, que si se me caía, que si no se me caía. De verdad, os suscribí ahí ya, ya. Gente, por lo que... Fijaros, eh. Antes nos daban tres de carne. Ahora nos dan cuatro, ¿vale? Eh, pero fijaros. Fijaros el putadón que nos... Fijaros el putado que me ha hecho ronda, Dios mío. Fijaros. Fijaros lo que vale el Puma ahora. Fijaros lo que vale el Puma ahora, Dios mío, de tres estrellas. Madre mía, tío. Madre mía que le han bajado el precio al Pumita. Pero bueno. Si sumamos, esto es uno, tres, cuatro. Esos cinco son nueve. Nueve y seis. Fijaros, vente. Ya está. Nos llevamos casi dieciséis euros, vente. Quince euros. Nos llevamos, vente. Quince y pico. Antes nos llevábamos más, no me acuerdo, ¿no? Cuánto nos llevábamos antes, ¿no? Con los tres estrellas. A esto le han subido setenta y cinco cent... Es que no me acuerdo, vente. Pero sé que creo que el Puma la han bajado. Perfecto estado, la han bajado. A ver, este combo está bastante bien, la verdad. Son dieciséis pavos que te llevas. Pero creo que antes nos llevábamos más, ¿no? No sé. De todas maneras, lo voy a averiguar ahora. Y voy a ir a ver con el pez grande este de... El luzca mosca o algo de esos. Gente, es que no... ¿Cómo se llama? Muscalonga americano, ¿no? Gente, se llama. Y vamos a ver cuánto nos da. A ver si sigue... Si sigue valiendo lo mismo. De todas maneras, he de decir que los trucos siguen valiendo, ¿vale? Gente, llevo todo el rato intentando buscar un Puma de tres estrellas, dos estrellas, una estrella. Pero vaya, que sigue estando allí en el mismo sitio. Os lo voy a dejar por la descripción. Para el que no sepa de qué Puma hablo, ¿vale? Que está en el vídeo... En la descripción voy a dejar el vídeo. Con toda la localización, el combo lo caso y todo el rollo. Y no os preocupéis, gente. Hacen que vea por un... Por un muscalonga americano, amigo mío. Es compi mío. Y ahora nos vemos aquí. Gente, he de decir que a falta de... Bastante bien, gente. Me he encontrado por la... Por lo que es, por los caminos. Una fila de carros. Yo no sé si hiciera un búho o es que se han pasado de la raya. Pero vamos. Atasco de carro, gente. Os lo tengo que decir. Y nada, vamos a ver cuánto vale el muscalonga americano, gente. Vamos a ver cómo se llama realmente. Muscal... Quito... Quitar muscayonga americano, gente. Perfecto. Por cierto, os dejo en el... Os vuelvo a repetir. Os vuelvo en la descripción. Os vuelvo a dejar el vídeo de dónde conseguí estos peces. Y todo el rollo para hacer vuestros truquitos, ¿vale? Gente de dinero. Que siguen estando. 7.75. ¿Le han subido el precio? Casi 8 pavos. Pues este está bastante bien, gente. Antes valía igual. 8 pavos valía también. La verdad es que... Está bastante bien este truco, ¿vale? Gente, así que os voy a dejar... Os voy a dejar el link por la descripción. Vamos a venderlo. Os voy a dejar de cómo casarlo a la descripción. Y es decir, que solo han bajado... O han bajado el puma. Es decir, han bajado. Y... Y nada. Voy a ver a ver si han bajado este. Y ahora os informo un poquito, gente. Es que no me acuerdo muy bien de cuánto valía anteriormente a la actualización. De todas maneras, quiero decir que sí. Que siguen valiendo los trucos. Y siguen valiendo todo lo que podamos hacer respecto a la caza, ¿no, gente? Cambios de sesiones. Volver a casarlo. Los peces grandes con la carretita. Ahora va a ser más fácil coger las carretas. Porque es que está todo el mapa lleno de carretas. Hacerme caso, ¿eh, gente? Aunque aquí no haya nada. No haya nada. No haya nada. Perdóname, gente. Que es que me trabo un poquito. Porque es que es un nuevo. Y... Pero por los caminos está arrebetado, de verdad. Está arreventado de carreta. Así que nada. Ahora nos vemos. Pues bueno, gente. Lo dicho. Antes valía 13.50. Nos daban por el Puma entre estrellas. Ahora nos dan, gente, la mitad. Seis y pico. La verdad. Me ha jodido bastante. Sinceramente. Me ha jodido muchísimo. Porque las cosas siguen estando caras, gente. Ya hablaré más profundamente sobre esta actualización. Pero no me quiero cabrear. La verdad. Me voy a meter en esta casa. Me voy a... Y... Y... Enten. Me voy a dar de nuevo el arco. Me voy a meter en una casa. Y voy a esperar que el juego haga la suya. Pero no me parece bien que le hayan bajado a la mitad el precio de un Puma. Porque es un Puma. Pero bueno. Es decir que los trucos siguen estando ahí. Simplemente le daremos más caña a los PCs. O... No sé. La verdad. No sé. Ya veremos cómo va esta actualización. Y nada, gente. Era más que nada para informar un poco sobre los precios hoy. Sobre... La actualidad ahora mismo de esta actualización, gente. Así que nada. Suscríbete, ¿eh? Que hay gente que no se suscribe. Y eso es gratis, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo, máquina. Un abrazo todo. Adiós. Bueno, gente. Bueno, bueno. Pues el... Tengo que decir que el Muscalonga antes valía 7.25. Es decir, la han subido, ¿vale? La han subido un poquito de nada, vaya. La han subido 40 centavos, gente. El Puma... La verdad, un fracaso, ¿eh? El Puma... Antes nos daban 13.50, gente. 13.50. Un brujo. Un brujo.